Seguimos en el programa, también volcados al tema de la economía. El jueves se va a conocer el dato oficial de inflación. Ya están apareciendo algunos números que están dando diferentes consultoras. Todos marcan una baja. Vamos a ver por qué se produce esta baja y cómo están midiendo las diferentes consultoras. Está con nosotros, en este caso, Camilo Tiscornia, que es director de CIT, una consultora que mes a mes nos adelanta el dato de inflación y que a fin de junio nos advirtió que, afortunadamente, el índice estaba reduciéndose. ¿Qué tal, Camilo? Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Camilo, ustedes verifican que la inflación está reduciéndose. Sí, en el dato de junio que hemos relevado en CIT, nos dio 6,7% mensual, que es menos de lo que nos había dado en mayo y también menos de lo que venían siendo los datos oficiales. Pero son dos puntos menos que en mayo. Es mucho, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Veremos si esto se confirma con los datos oficiales. Pero, bueno, hay algunos factores que explican esto. Por un lado, hay un tema de tipo, llamémosle, estacional. El hecho de que junio no es un mes muy complicado en materia de inflación. Y a esto hay que sumarle que el mes de junio, a diferencia de mayo, de los servicios públicos más relevantes, solo aumentó la electricidad. Mientras que en mayo había aumentado tanto la electricidad como el gas. Y a esto hay que sumarle, en el arranque del mes, que varios alimentos estuvieron bastante controlados por el gobierno, que ejerció mucha presión sobre todos los supermercados. Entonces, eso contuvo la inflación en las primeras dos semanas. Ya después, en la tercera semana, se detectó un aumento bastante más fuerte. Pero, bueno, ya ese freno en la primera parte del mes, sobre todo algunos productos, ayudó a contener la inflación también de la parte de alimentos. Así que esa es lo que es un poco la explicación de la moderación. No lo vería como algo definitivo, sino como algo un poco transitorio. ¿Y qué pasó en relación a los temas de vivienda? Dijiste que solo aumentó electricidad, pero ¿qué pasó con expensas, sueldo de los encargados? Sí, todo eso también sigue aumentando. Por supuesto, y los alquileres que van aumentando a un ritmo bastante fuerte. Pero la realidad es que todo esto ya hay varios rubros que ya aumentan prácticamente todos los meses. Que no es que uno pueda asignarle la inflación a un solo hecho, un solo producto, un componente que haya aumentado, sino que todo está aumentando. Yo nomás lo que estoy marcando son las cosas más destacadas. Pero uno encuentra aumentos en todo. Remedios, colegios, prepagas, ropa, servicios de esparcimiento, todo sube. Entonces, lo que marcamos es por ahí lo que es más destacado. Otro rubro que también impacta y que nos impacta cuando lo vemos en las vidrieros es el costo de la indumentaria. Sí, en el caso de la indumentaria, estamos en una época en la cual empiezan las liquidaciones ya, ¿no? Entonces, eso hace que este rubro tienda a frenarse un poco en relación a otros meses. Generalmente, los aumentos más fuertes son los cambios de temporada y después vienen las moderaciones y liquidaciones. Con lo cual, es un rubro que habitualmente en junio y julio está bastante más tranquilo. Con lo cual, también esto se verificó este año. Por eso decía que estacionalmente junio suele ser un mes bastante tranquilo. No hay, por ejemplo, otro salto fuerte estacional como puede ser en julio o en enero con el turismo, ¿no? Que en esos meses siempre hay saltos muy fuertes por el tema de las vacaciones. Bueno, junio no es un mes que tenga eso. Tampoco es un mes como marzo en donde suele haber aumentos muy fuertes por todo lo que tiene que ver con los colegios. Bueno, en junio, si bien hubo aumentos fuertes de colegios, no fueron tanto como en el mes de marzo. Entonces, es un mes habitualmente más tranquilo, junio. ¿El acumulado del año, en cuánto está? El acumulado está en 47%. Perdón, 52. En seis meses son 52%. ¿Y el interanual? El 122 en nuestro caso. Bien, bien. ¿Y cuál es la perspectiva para julio? Julio recién está arrancando. Nosotros lo que hemos relevado en la primera semana muestra algo bastante parecido al fin de junio. Cierta tranquilidad, en general. En algunos alimentos ha habido algunas subas un poco más fuertes, sobre todo en la parte de bebidas. Y sobre todo en lo que es alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar. Esos rubros que son más difíciles de controlar para el gobierno tienen subas más fuertes. Entonces, lo que está dentro de lo que puede ser canasta de los supermercados, evidentemente el gobierno refuerza la presión y los controles. Se ha salido por todos lados que el gobierno de alguna forma negocia con las empresas acceso a divisas a cambio de mantenimiento de ciertas pautas de precios. Bueno, esto se ve reflejado. Con lo cual, te diría que por ahora la inflación sigue más o menos al mismo ritmo que traía el mes de junio, que es prácticamente 7. Un poco bajo de 7. A ver, la expectativa es que esto se sostenga. ¿Hay una política general para controlar la inflación o es solo una conducta temporal esto que estamos viendo? Bueno, por de pronto, yendo a julio, va a pasar lo contrario de junio. Lo que yo te contaba, que como son las vacaciones de invierno, toda la parte del turismo va a tener un salto bastante fuerte. Con lo cual, vale esperar que la inflación de julio sea más alta que la de junio. Ahí entramos en el terreno de lo estacional. Más de fondo, el gobierno no está apuntando a resolver el problema de la inflación. Está tratando de contenerla como puede, con este tipo de medidas que decíamos antes. De atacar directamente a las empresas para tratar de que aumenten los precios un poco más lentamente. Y por otro lado, el control de todos los tipos de cambio. Porque el gobierno sabe que los precios internos son muy sensibles, ya no solamente al tipo de cambio oficial, sino a los tipos de cambio financieros. Porque hay muchos componentes de la canasta que, por los controles que hay en el mercado oficial, tienen que recurrir en estos sectores a los dólares alternativos. Entonces, es como que los dólares financieros más altos se van colando en las medidas de inflación, de alguna forma, indirectamente. Entonces, el gobierno, si quiere controlar la inflación vía el tipo de cambio, tiene que controlar el oficial y los financieros, que es lo que está haciendo. Lo que pasa es que en este contexto, en donde faltan dólares, donde no hay reservas, donde no hay mucho ingreso de dólares porque la cosecha ha sido mala, bueno, esto puede tener patas cortas. Entonces, son medidas transitorias, difícil de saber cuánto pueden durar, tienen un componente político muy importante, pero no es la solución al problema de la inflación. Bien. ¿El resultado electoral puede incidir en el tema de inflación? Es decir, si al oficialismo le va bien o le va mal. ¿Eso puede impactar de alguna forma en la inflación, acelerándola o conteniéndola? Hemos visto durante el mes de junio, con el famoso tema del cierre de listas y la presentación de los candidatos, que desde el punto de vista financiero, cuando se percibe que el gobierno actual puede perder las elecciones, hay algunos indicadores financieros, como algunos dólares, que mejoran. Entonces, desde ese punto de vista, podría una derrota del gobierno ayudar a cierto control de la inflación, llamémosle. Lo que pasa es que tarde o temprano va a haber una corrección del tipo de cambio oficial y eso se va a ver expresado en algún momento en los precios internos. Yo creo que se consolida o se mantiene una dualidad muy grande, una ambigüedad muy grande después de las primarias, con el gobierno, con muchas chances después en el mes de octubre. Creo que eso puede generar turbulencia financiera y ahí complicar más el tema inflacionario. ¿Vos crees que de haber una devaluación se va a trasladar directamente a los precios, a los precios de la canasta básica? ¿O la canasta básica ya toma en cuenta esta posibilidad y ya, digamos, incorporó esa devaluación? Hay varios precios que se han ido acomodando a los tipos de cambio más altos, ¿no? Por lo que hablábamos antes. A grúa, a los financieros. Como está cerrado el acceso al mercado oficial, la única forma de adquirir ciertos productos es con dólares en el mercado financiero. Es decir, que hay varios precios que ya han incorporado, creo yo, eso. Pero no todos. Yo creo que hay muchas cosas y sobre todo en el rubro de alimentos, que todavía me parece que el dólar oficial es una referencia. Con lo cual, yo creo que si hubiera una devaluación fuerte, un salto fuerte del tipo de cambio oficial, se vería reflejado en los precios. Esa es la que hay que pedir en los fondos. Acá también hay que, digamos, a veces nos engañamos solos, ¿no? Uno cree que no hay devaluación del peso. El tipo de cambio oficial está subiendo al 7, 8% todos los meses. Es decir, que el peso se va devaluando, depreciando, más precisamente, a ese ritmo. Entonces, lo que estamos hablando es si va a haber en algún momento una corrección, un salto fuerte de una vez que haga que se cierre la brecha que hay entre el oficial y los paralelos. Esa es la pregunta. Y si eso va a causar inflación. Yo creo que la respuesta es afirmativa. O sea, tarde o temprano va a haber un salto del oficial. No sabemos bien cuándo. Yo creo que con el próximo gobierno es ineludible. Y yo creo que eso va a provocar un salto en los precios. Va a haber un salto inflacionario cuando eso ocurra. Bien. ¿Crees que si esta imposición de realizar una corrección se podría llegar a acordar en este momento con el Fondo Monetario? Porque pareciera ser que esa es una de las trabas para recibir el dinero del fondo y de alguna manera aflojar el cepo del propio gobierno, ¿no? Y sí. Yo creo que el tema de la devaluación... Evidentemente está completamente trabada la negociación con el Fondo Monetario porque la Argentina ya incumplió las metas que había y evidentemente eso requería una renegociación que viene estirándose mucho más de lo que el mismo gobierno iba prometiendo porque evidentemente el Fondo Monetario tiene que justificar de alguna forma o pedirle al gobierno que justifique por qué se desvió. Obviamente el responsable va a ser la sequía pero le va a pedir acciones de corrección y seguramente que en esas acciones estaría una devaluación. Y yo creo que de todas las cosas que le puede pedir el fondo al gobierno en este momento esa es la más gravosa porque que le pide un ajuste fiscal el gobierno puede prometerlo y puede comprometerlo para más adelante en todo caso y puede ser mucho más impreciso. Pero en el tema de la devaluación es mucho más complejo. Entonces yo creo que eso debe estar trabando mucho la negociación y obviamente con razón porque yo creo que cualquier movimiento más rápido o un salto brusco en el tipo de cambio oficial va a tener impacto en los precios y es lo que el gobierno quiere evitar. Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Muchísimas gracias por tu explicación. Ha sido muy muy clara y nos plantea un panorama para seguir indagando en el tema. Muchas gracias Camilo Tiscornio. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta la próxima.